Estas áreas eran del Estado Mayor, todo esto, es la parte ya impactada que tenía el Palacio. Entonces todo esto que ven es de artistas, es una sala de Ignacio Zaragoza. Esta es donde nos reunimos desde las 6 de la mañana, todo el gabinete de seguridad. Por lo general es un documento que recoge todo lo que pasa en las últimas 24 horas en el país. Joaquín Clausel es un gran pintor, para mí el mejor pintor de México. Este cuadro se llama La Ola Roja, este lo pintó en 1910, es bellísimo. Y acá, ya se puede dar con el tiempo, abrir con el museo. Este es un salón, esta decoración, que estaba, vamos a decir, de mono. Y aquí atrás, y aquí entra, la batalla fue en 1862, y la pintura es de 1868. Es una joya, una obra de arte. Este es el primer presidente de México, 1824 a 1828, los periodos antes eran de cuatro años. Bueno, nos vemos. Gracias. Gracias, presidente. Más adelante, si les parece. Gracias. 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 Gracias.